En el tema del Barça, todo son problemas. En este caso no es de una forma directa, es de una forma indirecta, aunque estoy convencido que si el señor Laporta quiere meter a gente en Barça Televisión, la mete sin ningún problema. Pero esto no lo gestiona el Barça directamente, lo gestiona Telefónica. Y parece ser que hay un conflicto, porque los trabajadores ya están hasta las narices, de que tienen unos contratos, pues, muy malos, que tienen sueldos que no están a la altura de las circunstancias, que cada vez se contrata peor, y han puesto una serie de alarmas sobre la mesa, y van a una huelga, si no cambia la cosa, de aquí al día 31, a ese día, precisamente, que comienza la Liga, a no hacer información en la vuelta del torneo de la regularidad en el Barça español, en el Spotify Camp Nou. Vamos a ver. En las televisiones de los clubs, normalmente, no puedes hablar mal del equipo, ni de los directivos, ni del presidente, porque si lo haces, duras menos que una bolsa de caramelos en la puerta de un colegio. Eso, ténganlo claro. En el Real Madrid Televisión ocurre lo mismo. Eso está claro. A ver si se creen que va por televisiones. No, no. Cualquier televisión de cualquier club está trabajando alguien y sabe que está sujeto a unas normas que impone el presidente y los directivos. Y el que se sale de esa normativa, pues fuera. Automáticamente despedido. Esto lo tengo claro. Pero claro, yo he oído alguna televisión que no sea del Barça y algunos tienen autocrítica. Por ejemplo, Real Madrid Televisión. Sí, sí, como lo oyen. Tienen autocrítica. En algunos momentos, algunos programas que he podido ver, algunas retransmisiones, he visto autocrítica. No mucha, pero algo de autocrítica. Pero es que en Barça Televisión no he visto nunca autocrítica, ni en los tiempos de Bartomeu, ni ahora en los tiempos de la puerta. Autocrítica, cero. Pero sabiendo que los compañeros están fastidiados porque están pasando un mal momento, porque tienen esos contratos basura o esos contratos que cada vez son peor, o que no están cobrando un dinero correcto, pues me gustaría ser solidario con ellos. Hay grandes profesionales que analizan los partidos del Barça, yo conozco a alguno, y con alguno hemos trabajado, hemos colaborado, y son gente maravillosa y grandísimos profesionales. Y hay otros que están dentro de la televisión constantemente, siempre, que están a lo que diga el club. Y no dicen las cosas que están pasando realmente en el FC Barcelona. Pero independientemente de esto, que yo puedo entender en parte por qué no lo dicen, aunque no sería, vamos, no podría trabajar nunca en Barça Televisión, porque yo digo lo que tengo que decir, no lo que me dicen los demás. Pero aún así, son compañeros, hay gente que es periodista, hay gente que no lo es, pero toda la gente que está trabajando en Barça Televisión, insisto, no lo está pasando bien, quieren ir a la huelga en principio, el día 31, si no lo desconvocan, porque se arregla antes el tema. Y quiero ser solidario con ellos. Ellos seguro que no lo serían conmigo, ni con otros, porque no es algo muy de moda, o algo que la gente haga así como así. Es complicado. Pero yo sí que quiero ser solidario con ellos, y les abro la puerta del canal, donde yo hablo, para que puedan expresarse y decir lo que quieran. Si en algún momento lo necesitan, Guijarro, Clare, Lograna, que cada día está creciendo más, tienen la puerta, cuando quieran, mis compañeros, periodistas o no, de Barça Televisión. Porque al fin y al cabo, en esta vida hay que ser solidario. Y yo he tenido la suerte de aprender. Esto y otras muchas cosas más, muy positivas dentro de la profesión. Bueno, esto por una parte. Por otra parte, claro, el señor Laporte y la Junta Directiva, en el fondo, no tienen nada que ver. Es telefónica. Pero si yo soy el presidente del FC Barcelona, y estoy observando que los trabajadores que están hablando de la imagen de lo que es el Barcelona y de lo que nosotros decimos, porque en este caso, bueno, yo no sería igual que Laporte y Bartomeu. Yo haría una televisión, o tendría una televisión si fuera presidente, en donde pudieran criticarnos todo lo mal que lo hacemos. Sí, sí, ustedes ahora dirían, ¿eso lo dice usted ahora? No, no. Los que me conocen saben que estoy diciendo la verdad. Si yo fuera presidente de Barcelona, pondría una televisión independiente, que pudiera criticar si en algún momento nos hemos equivocado. Y, por supuesto, ir a dar la cara a la televisión en el momento que hiciera falta, no solo en los momentos que necesito baño y masaje, sino cuando las cosas no están bien. Que es lo que tendría que hacer cualquier presidente que se precie y habla de democracia y de ser una persona democrática y tal, y no sé qué, y no sé cuánto. Que yo me río de eso. Pero bueno. El presidente tiene posibilidades de hablar con los de Telefónica y arreglar la situación. Oye, ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Qué problema hay? ¿Cómo podemos arreglar esto para que los chavales, los profesionales puedan tener, o las chicas y los chicos puedan tener un trabajo digno a nivel de sueldo, de contrato y tal? Antes de irme al Botafumeiro o antes de irme a Vía Beneto, me voy a hablar con los de Telefónica y digo, ¿qué podemos hacer para que los profesionales de Barça Televisión estén bien remunerados y estén a gusto? Eso es lo que nos falta en un presidente. Eso es lo que nos falta en un presidente. Si han entendido el mensaje, chapo.